¿Qué es el problema de la ciudad de Santiago de Cuba? Haciendo siempre trabajo proselitista, trabajo a favor de nuestra causa, a favor de nuestra lucha por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de toda la nación. De esa quincena de personas, dos en diferentes momentos, en diferentes lugares, me dijeron lo siguiente, cada cual con sus palabras, pero si lo resumimos, me dijeron lo mismo. Yo no me uno a ustedes porque ustedes están completamente penetrados, a ustedes los tienen completamente infiltrados. Y les dije a esas dos personas, es cierto, nuestras organizaciones están muy penetradas. Nuestros grupos que luchan a favor de la libertad, la democracia, la prosperidad y el bienestar de nuestro pueblo siempre tienen dentro agentes de la tiranía. Uno que la tiranía prepara para infiltrarlo. Otro que la tiranía presiona, chantajea, aterroriza y los convierte en agentes cuando en realidad son enemigos del sistema, enemigos de la tiranía. Y eso es posible porque precisamente nuestra sociedad está compuesta en su mayoría por ese hombre nuevo creado por la tiranía, que generalmente no es muy aferrado a principios válidos, no es muy aferrado a principios morales, a principios éticos. Y en medio de la crisis, en medio del peligro, termina muchas veces traicionando o por lo menos termina acomodándose al libreto del opresor, al libreto de la tiranía. Eso es cierto, les dije a ambos, pero con infiltrados o sin infiltrados vamos a tumbar la tiranía. La vamos a tumbar porque la tiranía hace daño a todos. Hace daño a esos agentes, hace muchísimo daño y sobre todo es a quien más daño le causa a esos infiltrados. Hace daño a todo el pueblo, hace daño a los policías, hace daño incluso a los mismos agentes de la policía política que sirven a la tiranía, que sostienen a la tiranía, que pisotean derechos y libertades fundamentales, que oprimen, que reprimen en nombre de la tiranía. Son pobres instrumentos al servicio de una tiranía que a todos daña. La tiranía solo beneficia a la familia Castro, porque ni hablemos de los ministros. Los ministros están hoy y mañana caen, están hoy gozando de muchos privilegios, de muchas comodidades y mañana los están desfenetrando, los están lanzando, los están tirando por la ventana. Todo depende de hasta dónde le sirven a la familia Castro, hasta dónde le sirven en este momento a Raúl Castro, a Alejandro Castro Espín, a Mariela Castro y a su grupito, a su equipo más cercano, el equipo familiar. Por eso es que la tiranía va a caer. La tiranía puede reprimir con mucha fuerza, la tiranía puede perseguir, puede hostigar constantemente, pero la tiranía va a caer. El hombre nuevo se va a ir levantando y va a tumbar a la tiranía que los creó, que los dañó, que los manipuló, que los malusó. Eso es una realidad. Por lo tanto, no es una justificación creíble, no es un argumento válido decir, no me uno a la necesaria lucha por la libertad y la democracia, porque hay muchos infiltrados en los grupos opositores. En la Alemania comunista, según leemos al principio de la película La vida de los otros, había más de 100.000 agentes de la Estacia, había más de 200.000 delatores, 200.000 confidentes, 200.000 chivatos, 200.000 ovejas manipuladas, amaestradas para hacerse daño a sí mismas y hacerle daño a su pueblo. Y cayó, cayó ese mismo pueblo. Muchos de esos delatores terminaron alegrándose o hasta poniéndose un granito de arena para que cayera el sistema. No sé cuánto pudieron haber dado incluso con Magdaria sobre el muro de Berlín. Se caen porque son malas, porque son infames, porque son viles, porque son perversas. Las tumbamos porque hay que tumbarlas, con o sin delatores, con o sin peligrosos e infames severos. Los tienen, de todas maneras los vamos a derribar. También ayer me decía, un miembro de la UNPACU me preguntaba, y fulano, por fin, ¿no es chivato? Yo le decía, obvio que es chivato, obvio que es chivato. Si no es chivato, por lo menos Berrera. Por lo menos no hay nada más parecido a una chiva, a una cabra, que fulano. Le dice, bueno, entonces ¿por qué lo sacaron en Televisión Martí? Y le dije, Televisión Martí no hace distinción, es un cuerpo de inteligencia o contrainteligencia que puede saber o adivinar quién es traidor, quién es chivato o quién no. Y publican a cualquiera, que cualquier periodista o cualquier organización le dé micrófono, le dé cámara para que salgan. Eso puede ocurrir. Sucedió con Carlos Zepa Macera. Chivato de siempre, traidor de siempre. Infame, evidente, traidor, que no supiese que Carlos Zepa Macera era un traidor, es porque no tenía muy buena vista, no tenía mucha inteligencia que digamos. Y Radio Martí publicaba contentemente los reportes de este agente de la tiranía, de Carlos Zepa Macera. Pero Odilia Coyazo, la gente Tania, Carlos Zepa Macera y la gente Emilio. Ahí trabaja en Radio Reloj, y creo que para Radio Rebelde. Ese vil instrumento, ese chivatón, o chiva, es pequeña. O chiva pequeña, ¿no? Para no chivatón suena un chivato grande, no una chiva pequeña, más bien. Odilia Coyazo. Odilia Coyazo, la gente Tania, estuvo hablando, estuvo visitando embajadas, estuvo finiendo ser toda una gran opositora, y era otra traidora al servicio de la tiranía. Y incluso hubo alguien, no recuerdo ahora quién fue, en una emisora del sur de la Florida anticomunista, sí, porque en los Estados Unidos, incluso en la Florida, incluso en Miami, hay quienes tienen programas radiales. El Mundo García es un caso, y son instrumentos de la tiranía, son de esas ovejas obedientes, de esas ovejas mal utilizadas por la tiranía. Pero ahí hay libertad, y ahí cualquiera dice lo que quiere, sin temor de ir a prisión, sin temor de que le golpeen, le torturen, le encarcelen, o le maten. Esa es la realidad. Pero una emisora, una emisora anticomunista, alguien muy conocido, ahora no recuerdo quién fue, llamaba a Odilia Coyazo, la Mariana Grajales del siglo XX. Y era una vulgar chivata, era una vulgar traidora, una delatora, una gente de la tiranía. Así también Manuel David Horrio, creo que el agente Miguel publicaba, publicaba en medios, creo que en Cubanet y en otros medios de prensa, porque estos medios no son adivinos, ni son instituciones de inteligencia y contrainteligencia para saber quién es quién, y quién es el traidor, y quién es el delator, y quién está trabajando para la tiranía. Con ellos o sin ellos, la tiranía cae. Esa es la consigna. La tiranía cae de todas maneras. La tiranía la vamos a tumbar nosotros. Los que no transamos, los que no traicionamos, los que no nos doblegamos, los que no nos rendimos, los que no pactamos con la tiranía, los que no le tememos ni a los espirros. Esos pobres, infelices espirros, individuos que les quitaban la merienda en la escuela, que eran grandemente cobardes, individuos que sus esposas muchas veces los traicionan y no tienen valor ni siquiera para decirles, terminó nuestra relación, terminó nuestro matrimonio. Esos individuos bajos, individuos infames que solo como la hiena, en pandilla, en grupo, se atreven a golpear, se atreven a torturar, a encarcelar a personas decentes porque se oponen a la tiranía para la cual ellos laboran. Esos individuos cobardes van a ver cómo su tiranía cae, por mucho que ellos se esfuercen por continuar sosteniéndola. Estos individuos, sin duda, estos relatorios, estos traidores, causan daño. Por eso en la Unión Patriótica de Cuba les prestamos especial atención y los estamos desenmascarando muy a menudo, constantemente, porque hay que desenmascararlos, hay que decirles a cada cual a qué especie pertenece, si eres una víbora, si eres un chivo, si eres una chiva, si eres una cabra, si eres una oveja. ¿Qué cosa eres? Hay que decirlo, hay que darlo a conocer, hay que enfrentar a las personas a la realidad. Y estos trabajos de estos agentes han causado muchos problemas y es uno de los obstáculos principales que tenemos en nuestra lucha por la libertad, en nuestra lucha por la democracia, en nuestra lucha a favor de los derechos humanos, en nuestra lucha por una Cuba libre, justa, próspera, una Cuba con bienestar, una Cuba que permita a sus ciudadanos alcanzar la mayor cuota de felicidad posible. Causa muchísimos problemas porque, por un lado, aparecen en una emisora de radio que generalmente muy pocos cubanos van a oír hablando de libertad y de democracia y condenando a la tiranía. Y por otro lado, en sus barrios, le están diciendo a los potenciales opositores existentes en cada comunidad cubana, en Cuba, la inmensa mayoría es opositora de conciencia, la inmensa mayoría odia o aborrece al sistema, pero la inmensa mayoría teme al sistema y termina siendo la voluntad, aún por desgracia, de la tiranía. Porque como decía Van Klaa Havel, al sistema no le importa que le creas o no sus mentiras. Por supuesto, le conviene más que usted sea un tonto, un imbécil, un estúpido y le crea sus mentiras. Pero como saben que es bien difícil que para personas inteligentes, personas con cierto conocimiento, con cierta cultura, creerles sus mentiras, eso es bien difícil que suceda, pues entonces no aspiran a que las personas crean sus mentiras. Le basta con que la persona se comporte como que las cree. Con eso, decía Havel, y estamos totalmente de acuerdo con él, ya haces a la tiranía, la consolida, permite que siga existiendo, le das oxígeno. Entonces, ese agente, ese chivato, ese traidor, por miedo muchas veces, por chantaje, porque no se atreve a enfrentar a los servidores de la tiranía, dice por Radio Martí, que lo van a oír bastantes pocos cubanos, por la interferencia, porque no tienen radio, porque tienen hambre, porque tienen necesidades y pasan las 24 horas del día, la inmensa mayoría buscando de qué alimentarse, cómo vivir, cómo vestirse, cómo calzarse, cómo arreglar el techo que le está cayendo encima, la inmensa mayoría, en eso pasa su tiempo. Y otros están completamente enajenados, lo sabemos todos, muchísimos jóvenes, muchísimas personas ya no tan jóvenes, están completamente enajenados y andan detrás del alcohol, detrás de las drogas, detrás de los psicofármacos, detrás de cuando los saquen de la triste realidad, les engañen y les permita salirse, aunque sea una sola, de la triste realidad de opresión y miseria en que el castrismo ha asumido a todo nuestro pueblo. Como no muchos van a oír esas opiniones, pues la policía política saca el costo, riesgo, beneficio, dice, está bien, que digan por la radio tal o macual cosa, pero los tenemos infiltrados y van a salir a Miami o van a ir a Argentina o van a ir a Polonia y nos van a informar de todos los programas, de todos los proyectos que existen para ayudar al pueblo de Cuba a alcanzar la libertad, a romper el yugo de la tiranía. Nos van a ayudar a desalentar en el barrio, mientras aparentemente son bravos luchadores por la libertad, en las redes sociales que no van a ser leídas en el barrio. La gran pelea se da en el barrio, señores. La gran pelea se da en nuestras comunidades, en nuestras calles. Ahí es donde se enfrenta debidamente o hay que enfrentar debidamente a la policía. Como la policía política lo sabe, como Raúl Castro lo sabe, como la tiranía lo sabe muy bien, por eso la tanta represión contra las llamas de Blanco, contra la Unión Patriótica de Cuba y contra todo grupo que intente volcar de manera real su trabajo a las calles. Pero si la cuestión del grupo opositorio, y esto lo alimenta, lo alienta a la policía política, lo alienta a la tiranía, porque ellos saben, repito, que la inmensa mayoría de los cubanos odia al régimen, odia a la tiranía. Y si pueden hacer que esas personas que en el fondo odian al régimen, odian a la tiranía, se oponen al sistema, vayan a parar a un grupo nada efectivo, a un grupo controlado, cuyo líder es un instrumento, es un agente de la policía política, a un grupo que va a estar hablando de proyectos y más proyectos, de historias y demás historias, pero que esto no va a repercutir sobre la población, esto no va a animar al pueblo, esto no va a envalentonar, no va a darle coraje, valor a la población para que se enfrenten a la tiranía. Esto va a ser solo jugada de engaños que van pasando los años y con los años se van desgastando y uno va viendo que fueron grandes mentiras, pero vuelven con otros proyectos, con otras mentiras, con otros engaños, y ahí siguen con estas historias. Por eso entonces la policía política va a estar canalizando con la mayor energía, con los mayores esfuerzos, poniendo en práctica o poniendo en uso la mayor cantidad de recursos, va a canalizar y va a ser posible, va a crear puentes, vías para que todo ciudadano, potencialmente enemigo del régimen, termine en esos grupos, termine en esas organizaciones que son solo tapaderas, son solo una especie de olla donde se consumen las energías de personas que en verdad odian al sistema y que de verdad quieren cambio, libertad y democracia y con eso el régimen va ganando tiempo, el régimen va ganando lleno, el régimen sigue, continúa dañando a toda la nación. Es cierto, le decía al activista que muchos chivatos lo va a saber muchas veces más que buenos opositores en televisión Martí, lo va a saber por Radio Martí, lo va a saber en medios de prensa porque eso es parte de las habilidades de la tiranía y lo han sabido hacer muy bien. Y la contraparte, nosotros hemos sido bastante malos en demostrar quién es quién y en darle espacio a quienes en verdad lo merecen y en negárselo o restringírselo a quienes resultan muy negativos, muy dañinos para la causa por la libertad y la democracia de Cuba. Puedes salir en Tera Martí, puedes hablar por Radio Martí y puedes llamarte Odilia Collazo, puedes llamarte Manuel Gavirio, puedes ser Carlos Zapa Maceira, puedes ser esos otros que estamos denunciando constantemente por el daño que causa, puede ser Ernesto Vera, puede ser Doraiza Correoso, puede ser Vimaica Amelo, puede ser quien pueda ser y no resultar en verdad un verdadero luchador por la libertad y la democracia. Esos individuos, repito, salen al exterior y van a representar a la oposición y luego vienen a darle información a la inteligencia de la tiranía, de todo lo que se está haciendo. Y luego el régimen se encarga de sabotear, de maliar, de destruir esos proyectos. Por eso a unos le impiden salir del país, a otros le dejan salir del país. Eso no significa que todo el que sale es agente ni todo el que le niegan la salida es verdadero opositor. Puede que le nieguen la salida de vez en cuando a un agente para poderle crear la imagen necesaria de verdadero opositor a la tiranía. Y puede ser que dejen salir a menudo a verdaderos opositores o así ocurre porque son personas con cierto perfil mediático, con cierto apoyo internacional y les cuesta bastante caro la tiranía e impedirle siempre que puedan viajar al exterior. Pero esos individuos que trabajan para la tiranía, que solo salen, viajan, dicen que son opositores en las redes sociales y en el extranjero, luego en sus barrios, cuando se le acerca a alguien que quiere unírsele porque lo vio en Radio Martíro o yo en Radio Martíro lo vio en TV Martíro se enteró por Cubaneto, por Diario de Cuba o por donde sea o porque se lo avisó, se lo dijo oye un primo, un tío, un familiar en Estados Unidos, en tu barrio hay un buen opositor que sale mucho acá en los canales de televisión y se llama fulano de tal va esta persona a buscarlo y este individuo se encarga de meterlo dentro de su círculo vicioso y de muy inteligentemente mantenerlo controlado y muchas veces los más burdos, los de menos capacidad, los de menos inteligencia se dedican a desanimar constantemente a los ciudadanos que nos buscan para sumarse a la lucha diciéndole frase como la siguiente oye esto está malo esto no hay quien lo tumbe con esta gente no hay quien pueda todo lo día está peor aquí lo que hay es que irse y por ahí empiezan a canalizar el flujo de personas que se van unos a través del programa de refugiados cuando pueden otros a través de lanchas otros a través de viajes hacia otros países para después continuar recorrido hacia Estados Unidos quedarse en cualquier parte donde van a vivir y van a tener mayores derechos y libertades que las que pueden tener en su patria oprimida y explotada hay infiltrados no lo importa los descubrimos los desenmascaramos y con ellos o sin ellos tumbamos la tiranía salen en los medios de prensa agentes y a veces parecen que son los más populares los más capaces opositores y son agentes al servicio de la tiranía como Dilia como Manuel como Manuel David Orrio o como Carlos Saco Maceri como otro tanto como Ernesto Vera si salen si salen pero eso no debe detenernos con eso enfrentando esos males seguimos luchando seguimos avanzando y vamos a tumbar a la tiranía vamos a acabar con la tiranía porque repito la tiranía a todos hace daño y sobre todo a los cobardes que traicionan por miedo a los cobardes que traicionan porque se venden a los cobardes que traicionan por una visa a los cobardes que traicionan por algún bien material con ellos o sin ellos vamos a tumbar la tiranía con el firro sanguenario o sin ellos como Pagán y otros tantos Camilo y otros tantos como el que torturó ayer en Manzanillo tortura tortura del tipo que la tiranía de Castro atribuye a la tiranía de Fulgencio Batista a la dictadura de Fulgencio Batista con ese tipo de tortura torturaron ayer en Manzanillo a Juan Miguel Salgado Delgado un joven de 21 años de edad con eso sádico el birro o sin ellos va a caer la tiranía la tiranía cae que a nadie le quepa duda la tiranía de la tiranía